Dale a ritmo a tu cocina con Daisy y crea una deliciosa armonía de frescos ingredientes. Da vida a tus recetas con el sabor natural y la textura cremosa de Daisy. Resalta las notas dulces y saladas de tus platillos favoritos. Todo un concierto en tu cocina. Gracias por ver el video.